¿Qué quiere decir a Rodrigo o a la gente? Le quiero decir a la gente que estamos buscando a Rodrigo. Rodrigo se fue de su casa hace 10 meses, él es de las grutas, y bueno, toda la familia lo está buscando. A la gente que lo ve, que dice que lo ha visto, Rodrigo es muy alto, tiene ojos claros, tiene un tatuaje en la costilla izquierda, que dice Juan Bautista. Y bueno, a Rodrigo lo está esperando la familia, los papás lo están esperando, donde esté, que des una señal, Rodrigo, no importa qué es lo que estés haciendo, lo importante es que tu familia sepa dónde estás, que sepa que estás bien, que estás, porque están todos preocupados por vos. Y a la gente, bueno, que si lo ve, que lo ayude, y que se acerque o que llame al 911 y que diga... Al 101 acá. Al 101 y que diga que lo vio, así nos puede ayudar a encontrarlo. Somos muchos que los estamos esperando. ¿Y la tía? ¿Qué quiere decir la tía? Y Rodrigo, que te comuniques para que tu mamá sepa que estás, ¿sí? Para que toda tu familia sepa que estás. Chau, Rodrigo. Un abrazo muy grande y te estamos esperando. Perfecto. Ustedes de Nauquernos, ¿cierto? Él sabe dónde comunicarse con ustedes. No. No. Bueno, no importa. Con sus papás sí. Con sus papás sí. Sí. Perfecto. Con sus papás sí. Un avisito nada más. Sí. Un avisito a la mamá, una señal, una señal. Le decís, mamá, estoy, estoy bien. Y ya está. Muchísimas gracias.